Esta es una nueva faceta del Guajiro de Consolación en la música, pero ahora con el lore. Hay gente sin corazón, ya te lo dije una vez, muy tarde yo desperté y lastimé mi ilusión. Pero a Dios gracias le doy, que ya pude despertar, aunque no puedo borrar de mi pecho este dolor. Y yo no voy a sufrir, es mi momento de vivir ahora, te aprovecharé a la vida a sonreír, seré más fuerte para lo que vendrá. Y un futuro bello se acercará, es mi momento de vivir ahora, te aprovecharé a la vida a sonreír, seré más fuerte para lo que vendrá. Me destruir, ser fuerte aprende a vivir, y me darás la razón. Cuando veas al traidor, mira la espalda y camina, eso me enseñó la vida, llena tu alma de perdón. Y yo no voy a sufrir, es mi momento de vivir ahora, te aprovecharé a la vida a sonreír, seré más fuerte para lo que vendrá. Es mi momento de vivir ahora, es mi momento de vivir ahora, te aprovecharé a la vida a sonreír, seré más fuerte para lo que vendrá. Y un futuro bello se acercará. Y un futuro bello se acercará. Y un futuro bello se acercará. Oye, cuando la vida es un sueño perfecto que los dioses te regalan Tu huella sin miedo metiéndole el pecho y por eso siempre te levanta Dale pa'lante, dale pa'lante, si la gente quiere que le cante Dale pa'lante, pues sigue cantando cantante Que vayan los malos momentos de aquí y que vengan los buenos pa' mí Que ya haya sufrido bastante y también merezco ser feliz Y yo no voy a sufrir Es mi momento de vivir ahora Yo aprovecharé la vida a sonreír Seré más fuerte para lo que vendrá Un futuro bello se acercará Dale duro guapo Es mi momento de vivir ahora Y la gente que me quiera que aprovecharé a la vida a sonreír Úsalo Seré más fuerte para lo que vendrá Hay que cuidarse Y un futuro bello se acercará No estoy mirando Se está acercando Y un futuro bello se acercará Qué lindo viene Hay que cuidarlo Y un futuro bello se acercará Y yo pido pa' mí, pa' mi gente, caray Y un futuro bello se acercará Y pa' todo el que me ha tendido en su mano De verdad Y un futuro bello se acercará Estamos ahí, papá